En pleno siglo XXI no tienen agua, luz ni alcantarillado. Muchas veces han sido ignorados por las autoridades que, a sabiendas de su situación, no les entregan los servicios básicos. Se trata de la dura realidad, que viven muchos campamentos que no están contabilizados en nuestro país y que pese a las múltiples promesas políticas, continúan viviendo en la precariedad, donde son los niños los más perjudicados. Vamos a ver el reportaje de la periodista Daniela Piratini. Mi compromiso como presidente, en los próximos tres años, no quedará nadie bajo la línea de indigencia. La meta 2010 es ambiciosa. Indigencia cero. Indigencia cero. Podemos decir con certeza que todas las familias que están hoy día en el catástrofe se van a tener su subsidio en la mano antes que termine este gobierno. ¿Y vamos a tener una casa definitiva? Jamás volviendo, jamás se vio. Y yo espero que en Chile la palabra campamentos sea parte de la historia. Han pasado 17 años desde aquella primera histórica promesa, que la indigencia y la indignidad dejarían de ser el patio trasero de nuestro país. 17 años en que la economía creció, la tecnología se instaló y las carreteras se multiplicaron. 17 años que desde la otra vereda miles de chilenos en pleno siglo XXI subsisten en la más absoluta precariedad, sin siquiera tener acceso a luz, agua o alcantarillado. Crecer con igualdad no es un eslogan, es un principio que ordenará las actividades de mi gobierno. Lago, yo todavía me acuerdo cuando él lo dijo en público. Se terminan los campamentos en Chile, se erradican todas las familias. ¡Guau! Dije yo, ¡qué buena! ¡Nunca! Y seguimos aquí, sigo viviendo aquí, voy para los 20 años viviendo aquí. ¿Y dónde estoy? Todavía aquí. En 2016, un catastro de la organización Un Techo para Chile estimó en 660 el número de campamentos existentes en el país. Un total de 38.700 familias, casi un 40% más que en 2011. Hay muchos más campamentos aquí en la comuna de Maipú. Lo que más hay es que están escondidos, es que no se quieren mostrarse. Por ser erradica en un campamento, aparecen dos. Y lo que hacen, que te traen unos cepos, te traen ayudas, te traen carbón, que te traen una manga de nylon, pero quédate callapos. En nuestro recorrido, efectivamente, nos encontramos con muchos campamentos, reales y concretos, pero que no aparecen en los registros oficiales. Es decir, no están reconocidos, pese a que hay autoridades conscientes de su existencia. A la adversidad cotidiana, sus residentes suman la desdicha de sentirse ignorados. Este campamento de colina, que se instaló hace seis meses, es uno de ellos. Cerca de 80 familias, más de 250 personas, entre niños y adultos, que no cuentan ni siquiera con servicios básicos. A nosotros no nos dan agua porque no lo están reconociendo. Es una realidad que está existiendo ahí. Como si nosotros no estuviéramos ahí, pero estamos nosotros ahí. Aquí uno tiene que venir a buscar agua. Nosotros la misma agua que sacamos de aquí, la ponemos en un hervidor y la llamamos al tarro. Y después tenemos que volver a venir a buscar agua, para tomar té. Unas autoridades piensan que la manera de reducir los campamentos es haciendo este tipo de discriminaciones y no ofrecer servicios. Eso creemos nosotros que es un atentado a los derechos humanos. Georgina Castro se siente atrapada en esta realidad. Ella vivía de allegada, pero juntó el dinero para postular a un subsidio. Sin embargo, se encontró con que el sistema no consideraba que ella y sus tres hijos tuvieran derecho a optar a una vivienda. Nosotros estábamos desde llegar donde mi suegra. No teníamos dónde irlo. Y luchamos un año y tanto para juntar la plata de los otros, para poder postular a mi casa. Y después ellos van y me tiran para atrás. Tres presidentes prometieron erradicar los campamentos en nuestro país y no pudieron. Y yo espero, en Chile, la palabra campamentos sea parte de la historia. Y que ninguna familia chilena tenga que seguir viviendo en las condiciones de precariedad. Pero pese al esfuerzo, los campamentos han aumentado. Factores como el costo de la vida, la baja calidad de educación, la falta de redes familiares, la inmigración, que entre 2005 y 2014 aumentó en un 123% y la precarización del empleo impiden poner fin a esta dura realidad. No tengo el escritor aquí hasta donde tu tía. Me calienta el té. ¿Ni eso podías hacer? Ni eso podías hacer, pues si no tengo nada. ¿Quieres tomar té? ¿Quieres tomar té? ¿Pero que tiene frío o...? No, porque tiene hambre. ¿Y con el té se le quita el hambre? Sí. ¿Qué ha comido ella hasta ahora, por ejemplo? Ahora no ha comido nada. ¿En todo el día? En todo el día. Ahora va a ir donde la abuela recién a comer. ¿Y en todo el día no ha comido? En todo el día no ha comido nada. La romántica yo igual le digo que tengo que ir a... Si es necesario ir a robar, a robar. Le voy a ir a sacarle para dormir. ¿Así uno llega...? Sí, pero es que tampoco no es el brillo. Los brillos que uno robe va a poderle a sus hijos. ¿Lo hay pensado? Sí, la verdad sí. Ha pensado hasta vender rogas. Ha pensado. Pero yo por los chiquillos no lo he hecho. Agua. Que se mojan las tablas y quedan todas húmedas. ¿Hay que preparar? Claro. Así nomás, pues. Porque los medios no están como para comprar parafina, menos para gastar corriente. Esta es la realidad. Para calentar, para la loza o de repente, para bañar a los niños o para bañarse a unos niños. ¿Así calienta el agua? Así, así se calienta el agua. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Se resfrían mucho? Sí, ya tenemos dos o tres enfermos. Una realidad envuelta en un fenómeno contraproducente. Según la última encuesta que hacen, los índices de pobreza disminuyeron de un 10,9 a un 7,8 por ciento en el mismo periodo en que las familias en campamentos aumentaron considerablemente. Aquí no tenés nada. Aquí, ¿cuándo tú vayas a llegar a buscar un trabajo si solo por el hecho de vivir en un campamento ya estás jodida? ¿Y por dónde entró la lluvia? Por aquí. Terrible, se mojaron las tapas que están botadas allá. Se mojaron el colchón. ¿Y aquí quién dormía? Mis hijos. Nosotros dormimos los cinco aquí. ¿Después de la lluvia? Después de la lluvia dormimos los cinco. Yo con mi hermana nos ganamos así, viendo hoteles. Casi siempre tenemos lo que queremos, pero a veces nos falta algo, pero no es tanto. ¿Qué les falta? A veces nos falta para comer y tenemos para comer. Bueno, nos faltaba el lípico, pero lo tenemos. Nos faltaba la tela, lo tenemos. Todo. ¿Y te gusta? Sí. ¿Por qué te gusta? Dormir con mi familia, andar con mi familia para todos lados. Por eso. ¿Eres feliz? Sí. ¿Por qué? Por esto lo que tengo, mi familia, mi hogar, mis hermanos. ¿Lo tienes todo? Sí. Lo único que nos falta es el lino rojo, que se llama. El tete. Y no te paga la mano. Su conformidad conmueve, porque son precisamente los niños los más perjudicados de vivir en un campamento. La situación de pobreza en los pequeños superan cuatro veces la de los adultos. Buscamos respuestas en quienes han sido los principales responsables de liderar la lucha contra la pobreza. A mí no me cabe la menor duda. El compromiso que se hizo para erradicación de campamentos fue una promesa cumplida. Pero hay que entender que los procesos son dinámicos. Hay alguna razón por la cual más familias se están yendo a vivir a campamentos. Y esa razón ningún candidato hasta donde yo sé lo ha abordado. Hoy día somos un país con recursos. Podemos resolver esta situación de estudiar las familias en campamentos. Y eso hace más grave que existan hoy día. Lo que pasa es cierto es que avanzamos mucho, pero hemos tenido un retroceso en los últimos tiempos. Porque se han construido mucho menos viviendas de las que necesitamos durante este gobierno. La rabia es que prometan y prometan y sigan prometiendo y no cumplan. Porque si tú vas a decir algo, por lo menos ten la dignidad de cumplirlo. Logramos reducir, como te decía, del orden de 6.000 familias al año. Hoy día serán 800 familias al año. O sea, se olvidaron de los campamentos. Hoy día la oficina de campamentos desapareció. Y eso es claramente un pecado de omisión que ningún gobierno puede cometer. Tenemos el ahorro, tenemos los subsidios ganados. ¿Y de qué los vale si todavía seguimos aquí? Y respecto de la existencia o la existencia de la dirección de campamentos, en el ministerio sigue existiendo. Si comparamos las cifras, en este gobierno nosotros vamos a haber posibilitado la construcción o adquisición de 367.000 viviendas. Lo cual constituye sobre un 30% más que en el gobierno anterior. Entonces cabe preguntarse cuál es la real opción de terminar para siempre con los campamentos. Porque pese a los esfuerzos, continúan ahí. 40.000 familias a la espera de una deuda pendiente en medio de la extrema pobreza. Luchando por el sueño de una vida más digna, sobre todo para sus hijos. ¡Adiós!